Hablaros de la historia de Vinci, de los hoteles que tiene, de los tipos, qué perfil buscamos, qué es lo que tenemos de vosotros, qué podemos ofreceros y luego voy a terminar contándoos mi experiencia rápidamente en la escuela y sobre todo en las mejores que he hecho con ellos. Y luego vuestra compañera Ania me ayudará también a contar su experiencia con Vinci, ¿vale? A mí llevar el nombre de la escuela por el mundo adelante es un orgullo y siempre he sido los que han dicho que esta escuela no le iba a echar de menos, pero cuando estás en el mundo laboral la echas mucho de menos. La verdad es que desde aquí salimos con una muy buena base y hay que aprovecharla. Pues el primer año me fui con Sol Meliá a un hotelito en Calador, en Mallorca, a hacer las prácticas de camarero, ¿vale? Pasando por todos los departamentos dentro de lo que es la restauración. El segundo año decidí cambiar de islas y me fui a las Islas Canarias, a Lanzarote concretamente, con Esperia Hoteles, a otros cinco estrellas. Y luego ya en tercero llegó ese punto de inflexión donde tienes que pensar si te buscas la escuela en las prácticas, si te las buscas tú o si haces entrevistas, ¿no? Yo lo que hice fue empaparme de entrevistas, coger mucha soltura, conocer a todas las cadenas que venían, ya que tenemos la oportunidad de que todas las cadenas hoteleras se acerquen a nosotros, pues bueno, conocer a la gente, a los profesionales del sector es una oportunidad única y la aproveché, ¿no? Decidí irme a Túnez con Vinci Hoteles, ¿vale? Buscaba ese año una experiencia única, diferente, yo soy un estudiante alemán y en Túnez se habla francés, así que aún a pesar de todos estos obstáculos me fui allí y me fue, la verdad es que genial, ¿no? En cuarto, como me había ido también en las prácticas anteriores, decidí seguir con la cadena Vinci Hoteles. Me fui a Tenerife a prácticamente una apertura, lo que fue una experiencia muy, muy, muy buena y gratificante para mí, de la mano del director, del subdirector, ayudando a cada jefe de departamento en sus tareas cotidianas y ya como había hecho estos dos años de carrera con la cadena, decidí en quinto quedarme con ellos cuando haciendo la entrevista me aseguraron de que si todo iba ahí bien me iba a quedar trabajando con la cadena, ¿no? No me engañaron, me dijeron que si iba a Túnez me iba a quedar con ellos y así fue, ahora mismo soy director residente del Vinci Lelabella en la ciudad turística de Jamamed en Túnez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!